Y bueno bandas, sean bienvenidos a este nuevo reto donde, bueno, el video va a terminar si toco el suelo en Free Fire, gente Puta, que ofertón Vamos a ver que sucede, gente, vamos a ver que sucede, mi gente Ok, no, 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 uy, no, amigos Uy, no, wey, no, wey No, what the... ok, alright, alright, babe, alright, let's do this, bros Lo tengo, lo tengo, gente, lo tengo, 14 jugadores vivos en esta partidita de Free Fire, gente Me encuentro, no sé a cuántos metros estaré de altura, pero serán muchos, wey Vamos a entrar a la zona rápidamente, quedan 13 jugadores vivos, gente Tengo bastante todavía tiempo y vamos a intentar ganar esta partida sin tocar el suelo, wey ¿Creen ustedes que pueda lograrlo, wey? Creo que sí puedo hacerlo, eh, o sea, yo creo que sí puedo hacerlo, gente Yo creo que sí puedo ganar la partida sin tocar el suelo, wey Vean, vean todo lo que estoy, wey, estoy súper, súper alto, wey Eh, no me parece que este chico sea muy listo O sea, no sé cuánto voy a durar en caer, eh, pero yo creo que va a ser bastante tiempo Y no creo que me puedan disparar hasta acá arriba, wey, los enemigos Pero bueno, ahí viene la zona, vean, vean lo que hermoso se ve el mapa, wey Aquí viene la zona, wey, viene bastante lento, eh O sea, ahora viéndolo desde acá arriba, desde este plano Se ve como que va súper lento la zona Pero en realidad, eh, no va tan lento, wey En realidad va bastante rápido, wey Vean ahí un bombardeo, loco Wey, esto está muy épico, eh O sea, nunca había hecho esto Y la verdad es que se ve súper, súper cool, wey O sea, si no saben cómo hacer esto, banda Vean mi video de los top 5 de bugs con el planeador Y ahí van a poder checarlo Vean, estamos súper más alto que el avión de Free Fire, wey De hecho, yo creo que podríamos subir a un avión, eh Si quisiéramos, wey Ya casi viene la zona, gente Ya casi se restringe No sé cuánto quede de mapa para que la zona se restrinja Desde esta altura no creo que me puedan dar los jugadores, wey Pero bueno, gente ¿Creen que podamos lograrlo? Ganar esta partida, gente Imagínate, eh Que ganáramos, wey Viene un bombardeo, wey Me voy por acá Imagínense si ganáramos la partida así, wey Si imaginan que este planeador hubiera estado en clasificatoria, brother Uy, no, wey Tenemos que aguantar un minuto más La zona se va a restringir 50 segundos, gente Vamos Venga, venga, venga No tengo que tocar el suelo, gente No tengo que tocar el suelo Quedan 10 jugadores vivos O sea, les digo Lo hubiera hecho en clasificatoria Pero no está en clasificatoria Y aparte seguramente me banearían, wey Si lo hiciera Si este bug estuviera ahí Me banearían Porque seguramente me reportarían varios jugadores, wey Pero bueno 30 segunditos, gente 25 25 segundos De tiempo Para que 20 segundos De tiempo, gente Para que la zona Reduzca Y poder ganar esta partida De De Free Fire, wey En modo clásico 10 segundos, wey Venga, venga, venga Quiero ver cómo viene la zona, wey Quiero ver Y debe de haber más de un jugador Que ya haya usado este método Para ganar en modo clásico Pero es que en modo clásico Es muy fácil, wey Igual Y bueno, pues si llegaste a esta parte del video Te lo agradezco mucho Y te recuerdo Que te puedes hacer miembro De el canal Por un dólar solamente al mes Puedes recibir beneficios Como un insignia en tu nombre 9 emojis Que vas a poder usar En el canal Y además de eso Vas a poder jugar siempre En todas las salas personalizadas Que hagamos en directo Los miércoles Y los sábados Además de jugar conmigo En partidas de clasificatoria De clásico Y de modos de juego Cuando esté en vivo Pero de todas formas No sé si haya Habido algún jugador Que haya ganado de esta manera Yo creo que sí, wey La verdad Aquí viene la zona, gente En realidad viene bastante Bastante más lento Que antes, creo, wey Me gustaría estar como En la esquinita de la zona, wey Vamos a ir a la pura esquinita De la zona, gente Y vamos a rodearla, wey Y vamos a rodearla A ver qué rollo, gente Vamos a estar así como En el puro perímetro Checando todo el perímetro, wey A ver qué pedo Aquí viene ya la zona, wey Llevamos como No sé cuánto llevaremos Como 6 o 7 minutos En el aire Pero todavía mantenemos Una buena altura, wey Sinceramente Yo creo que podemos lograrlo, gente Creo que podemos lograrlo Y es que los aviones Los veo Y todavía los aviones Se ve que están súper bajos, wey O sea, se ve que están A una altura súper baja O sea, el vato que quede Se va a sacar de dónde Y va a decir Qué pedo, wey ¿Dónde está el que queda, wey? Imaginen que se muera el último Por borde, wey Es que sería muy bueno Es que ya me estoy viendo ganando, wey O sea, neta Yo creo que ya lo logramos, wey O sea, yo creo que no voy a tocar El suelo para nada En esta partida A esta altura No sé si ya me estarán viendo Los jugadores, wey No creo Porque, no, no creo que No, no creo, wey Para nada, eh Porque ya me acordé Que cuando estás en el suelo Mira, aquí hay uno, wey Hay uno ahí, wey Abajo Qué miedo, wey Ala, la, 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 chaval Ala, chaval 40 segunditos más Y viene el borde, wey Quedan 7, gente 7 más Wey, ya Por favor, no sé Que ya Ya estoy bastante bajo, wey No, wey Es que sigue una altura Bastante alta, eh O sea Es que lo sigo viendo Y en un minuto Yo creo que solamente bajo Como unos 10 metros, wey Cada minuto bajo Como 10 metros Y ya llevo Como cuántos minutos Serán, wey Unos 8 minutos 8 por 15 Serán unos No, no sé, wey Es un pendejo Creo que de este borde Sigue otro más Y ya lo tendríamos Casi Casi la victoria, wey O sea Lo que quiero ver Es que Es que literalmente El borde Quede justito Donde estoy yo Mira, ahí va Ahí va un avión, wey Ahora sí ya lo veo Casi a la altura Pero aún así Sigue estando a una altura Bastante elevada, wey Esto ya viene Esto ya viene Uy Ahora sí viene Súper rápido La zona Vean esto, wey Vean la diferencia De velocidad De antes A este momento, wey Vean eso, wey Wow, loco Bien, gente Venga, venga Vamos al último borde Quedan 5 jugadores Yo estoy bastante bajo, wey Pero tengo miedo, wey Tengo miedo Pero creo que lo podemos Lograr, gente 45 segundos 45 segundos Esto Esto está que se termina, wey Estamos, gente Estamos en el mérito final, wey En el mérito final Hay alguien disparando Allá abajo de mí Están disparándose dos vatos Quedan 5 jugadores, wey Lo que podría hacer también Sería bajar, wey Rápido Y intentar matar al último jugador Pero Pero no, no No puedo tocar el suelo Es que dije que cuando toque el suelo Este video va a terminar Y si toco el suelo Sería hacer trampa, wey No puedo tocar el suelo Literalmente Tengo que ganar así, wey En las alturas En el aire, wey 8 segundos, banda Esto lo tenemos, eh Aquí viene, aquí viene Here it comes Here it comes 5, wey 5 jugadores Venga, venga, venga Estoy nervioso, wey Estoy nervioso No sé qué pueda pasar, wey No sé si me vaya a ver El último jugador, wey Venga, venga Ok Cuando el borde Este súper chiquito No sé qué voy a hacer, wey Voy a tener que dar vueltas Y vueltas en círculo, wey Pasa que yo voy a tener Que estar siempre en movimiento Y el vato que está ahí Va a poder estar estático Y no me ha visto nadie Todavía, eh Quedan 2 3 jugadores, gente Aparte de mí Venga, venga, venga O sea, que se maten Los dos juntos, wey O que un vato se muera Por borde Y el otro lo mate El otro, wey Con eso, wey Todavía tienen lugares Para esconderse, loco Ya viene la zona, wey Ya viene la zona Dios, wey No pensé que fuera Aguantar tanto en el cielo, wey Yo pensé que iba a bajar Mucho más rápido, eh Yo pensé que este reto Lo iba a perder Mucho más temprano, wey Pero vean dónde estoy ya, wey 3 jugadores vivos, gente Estamos a punto de quedar En la final Contra el otro jugador Que queda Y esto se va a mover Hacia acá, wey Ah, creo que Creo que lo que va a pasar Es que se va a ir moviendo La zona, wey No, wey Va a llegar un momento En que voy a tocar el cielo El suelo O que el otro jugador Me va a ver, wey Vean, wey Vean, vean, vean El borde está aquí, wey Literalmente ya Tengo que estar haciendo esto 8, 7, 6 5, 4 3 2 1 ¿Viene el borde para acá? No sé qué va a pasar, wey Oh, sí Se está moviendo el borde, gente No, 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 no Me salí del borde, wey Me va a morir No, no Está súper pequeñito, wey Dios, wey No puedo creer No me deja ver, wey El vato que dispara Dios No Ven el borde, wey Ven el borde, wey No, me muero, wey No, me muero, me muero No Oh, pobrecito Déjame tocar una canción triste Para ti en el violín más pequeño del mundo Ah, es en serio Lo sé Realmente es el violín más pequeño del mundo ¿Lo ves?